Ya tenemos disponible para ver y comentar el nuevo folleto con todas las ofertas y novedades destacadas de los supermercados día para esta semana. En concreto comienzan este mismo miércoles 13 de noviembre del 2024 y finalizan el martes 19. Y te recuerdo que puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas ver o leer detenidamente y a tu ritmo cualquiera de los productos que no haya mencionado. Gracias. Se aproximan las fiestas de navidades por ello encontraremos variedad de dulces así como polvorones como este surtido de mazapanes. Este es de la marca Día Dulce Noel y contiene 300 gramos. Disfrutaremos de un 26% de descuento. De 2,99€ lo tendrán a 2,19€ pero recuerda debemos pasar la tarjeta o la aplicación del club de socios día para disfrutar de dichos descuentos. Gracias. Un 33% menos para este surtido de bombones. Este de la marca Día Temptation y contiene 320 gramos. De 4,50€ pasará a costar 2,99€. Gracias. En la sección de la frutería de los supermercados Día encontramos el aguacate categoría 1 a un 20% menos. Este va en bandeja de 450 gramos y de 2,49€ pasará a costar 1,99€. El kilo sale a 4,42€. Gracias. En cuanto a la carne envasada y refrigerada, encontramos la burger picada de pavo y pollo a un 20% menos. Esta es de la marca Selección de Día y la bandeja contiene 365 gramos. De 2,89€ pasará a costar 2,29€, quedando el kilo a 6,27€. ¡Gracias! En cuanto a los pasillos de dulces y desayunos, encontramos la galleta Chiquilín a un 20% menos. Esta es de la marca Tiaz y contiene 525 gramos. De 3,69€ pasará a costar 2,95€. ¡Gracias! En cuanto a la sección de latas en conservas, encontramos las aceitunas rellenas de anchoa o un 25% menos. Este es de la marca española y contiene 150 gramos. De 2,49€ pasará a costar 1,87€. Y ya estamos llegando a las últimas páginas de este folleto de ofertas de los supermercados Día para esta semana, en concreto el miércoles 13 de noviembre del 2024. Pero te recuerdo que estaré al tanto de todas las novedades y ofertas que encuentras en los supermercados y en la web, así que si aún no lo has hecho, es el momento de suscribirse y activar la campanita para no perderte nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!